Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal, aprendamos juntos aquí ya. Amigos, te saluda tu amiga Micaela y en esta ocasión vamos a preparar unas ricas enmoladas de pollo. Es bien sencillo, este video no se va a tardar, yo creo que ni 5 minutos, así que vamos a empezar. Miren amigos, yo aquí tengo pollo, pechuga, ya saben que yo cocino casi siempre con pechuga. Y aquí tengo 3 medias pechugas, las puse a cocer con orégano, son unas hojitas de laurel, sal, pimienta y tomillo. Así vamos a ponerlo a cocer hasta que estén bien bien hechecitas las pechuguitas. Y mientras las pechugas están cocinando amigos, vamos a los ingredientes. Miren, yo aquí tengo mole que me regaló mi hijo, a él se lo trajeron de Oaxaca. Así que un saludo para todos nuestros hermanos y amigos de Oaxaca. Este mole es artesanal, meramente hechas con esas manitas tan ricas, tan buenas y trabajadoras de nuestros hermanos oaxaqueños. Un beso hasta allá. Y bueno, vamos a ocupar este molito, es más o menos como 400 gramos. Vamos a ocupar queso, yo aquí tengo un poquito con ese suficiente, un trozo de cebolla, es opcional, está muy bueno con cebolla también amigos. Ok, se los recomiendo, este es un saborcito que le da súper rico. Vamos a ponerle ajonjolí también, tengo un poquito de crema, tortillas y manteca, aceite o lo que uses para freír. Ya piqué la cebolla en medias lunas y el pollo ya está. Vamos a sacar el pollo y lo vamos a poner para que se enfríe y poderlo deshebrar. Muy bien. Este consomé lo vamos a usar para diluir un poquito nuestro mole. Aquí ya tengo el pollo deshebrado, me ayudé con dos tenedores y lo vamos a reservar para empezar a hacer nuestro molito. Bueno amigos, aquí ya tengo el mole, miren. El mole está grasosito aquí, no le voy a poner grasa. Y aquí vamos a echarle el jugo del pollo o el consomé de pollo. Y le vamos a ir calando para no echar tanto mole. Entonces primeramente le voy a echar una buena cucharada de mole o de la pasta del mole. Miren amigos, esta es una buena cucharada. Lo vamos a echar primeramente así. Lo vamos a diluir o batir bien. Miren amigos, aquí le eché tres cucharadas como la del principio y esta las voy a batir muy muy bien para ver qué consistencia queda. Si ya nos gusta así, pues así lo dejamos. Miren amigos, le eché más consomé de pollo, o sea el caldito que ya habíamos sacado de la pechuga. Y miren la consistencia que nos da. Miren. Así, así lo queremos. Está riquísimo, sabe a chocolate, a cacahuate, sabe y huele delicioso. Pero sí, huele muy muy rico. Bueno, ahora vamos a apagarle a esto y vamos a freír las tortillas. Miren amigos, me quedó todavía la mitad de este frasquito y ahí lo voy a guardar en el refrigerador porque la verdad que sí está muy bueno este mole. Aquí tengo el sartén ya caliente. Vamos a ponerle la manteca. Vamos a ponerle la manteca amigos. Es una buena cucharada. Y vamos a dejar que se caliente. Amigos, y ya cuando esté así humeante vamos a echar las tortillas. Si tu sartén es pequeño, pues obviamente vas a echar una, ¿verdad? Yo, como este sartén cabe en cuatro, pues así lo voy a hacer. Amigos, me están diciendo que el mole es de Puebla. Así que, pues igual se los agradezco. Esas manitas poblanas que hacen el mole meramente artesanal también. Un saludo para ellos que realmente hacen un trabajo excepcional porque está riquísimo este mole. Y muchas gracias a la personita que le regaló este mole a mi hijo y mi hijo me lo regaló a mí. Así que hoy vamos a comer comida poblana, por decirlo así. Bueno, ya que están un poquito doraditas, no se deben de dejar mucho, la vamos a voltear. Y es una pasadita nada más. Ahí ya las vamos a sacar, ¿ok? Porque no se deben de dorar mucho. Nada más que se suavicen, que queden suavecitas las tortillas y se sacan. Aquí va a ser lo que ustedes vayan a ocupar. Ya están aquí listas para empezar a prepararlas. Bueno, amigos, miren, aquí ya tengo la tortillita, está el plato. Y aquí la vamos a meter, así por los dos lados. Vamos a poner ahí, vamos a echarle un poquito de pollo. Así. Y vamos a enrollarla. Ahí está. Seguimos con la otra. Yo me voy a preparar tres para el platillo. ¿Ok? Así. Está bien caliente la tortilla todavía. Le ponemos pollito. Aquí es al gusto de cada quien cuánto relleno le vayan a poner, ¿ok? Ahí ya está eso ahí. Y le vamos a poner, pues, que quede presentable, ¿no? Así. Aquí. A ver si se está viendo, amigos. Miren. Para que se mire así. Ya saben que no es muy fuerte, ¿verdad? La presentación. Pero aquí está la cremita. Vamos a ponerle el queso. Vamos a ponerle el queso. La cebolla. Esto es al gusto opcional, como ustedes quieran, ¿eh? La cebolla. Un poquito de crema. La crema de su preferencia. ¿Ok? Y yo le voy a poner el ajonjoli. Que me encanta. Y bueno, amigos. Ahí ya tenemos nuestro. Nuestras enmoladas. A ver. Déjense las muestro. Miren qué rica. Está delicioso esto. Ya probé el mole y está muy rico. Vamos a probar qué tal está. Bueno, vamos a probar a ver qué tal está este rico platillo poblano. ¿Ok? Es bueno. A ver. Qué rico se ve esto. Miren nada más. A ver, a ver. Quiero que lo vean bien. Miren. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Amigos, está delicioso. Amigos, el toque de la cebolla, el ajonjolí. Todo está riquísimo. Todo está riquísimo. Todo le da un buen sabor. Me encantó. Me encantó. Muchísimas gracias. Y gracias, amigos. Pues ahí está este rico platillo. Meramente mexicano. Y poblano aparte. Aunque no es mole oaxaqueño, como había dicho. Pero pues igual les mando muchos saludos. Muchas gracias. Y gracias a todas esas personas que se están suscribiendo a mi canal. Que me están ayudando a reproducir mis videos. Y bueno, gracias, amigos. Hasta luego. Les mando bendiciones. Y espero que nunca falte un plato de comida en tu mesa. Gracias, amigos. Hasta luego. Bye.